Bueno, teníamos especial interés de ir mirando los stands que están aquí en el local que se llama Artesanías Uruguayas. Estamos acompañados con la Directora Nacional de Industria y con el Director de DINAPIME. Y sinceramente, quienes venimos todos los años, hemos observado realmente el avance respecto al nivel y calidad de lo que se está mostrando. Y para nosotros que es importante ver todo el trabajo en cueros, en lanas, en piedras, realmente hemos observado la excelencia de lo que se está presentando en los stands. Así que recomiendo especialmente esta recorrida porque sinceramente vale la pena porque además tiene todos los rubros. Ustedes saben que también algo que nosotros insistimos mucho es cómo se presenta el producto. Uruguay tiene productos de excelencia que tienen historia. La lana cuenta una historia, por ejemplo. Y eso se está mostrando hoy en este stand. ¿Cómo es posible de alguna manera aumentar lo que son las empresas, incentivar a que los emprendedores comiencen a exponer en lugares tan importantes como los populares? Bueno, hay mucha gente que es segunda o tercera edición, pero hay mucha persona que por primera vez se ha animado, visto el estímulo a exponer. Y les pregunto cómo vienen en ventas porque también es importante exponer, pero es también importante el poder vender y realmente están muy entusiasmados con las ventas. Así que ojalá siga el tiempo así de lindo y pueda seguir viniendo mucha gente para poder no solo observar, sino comprar productos hechos por uruguayos y uruguayas. Marjimono, el presidente de la República de la Calle Pogo está en Francia. ¿Qué sabe de cómo vienen las reuniones? Uno justamente con Macron, el presidente de Francia. ¿Qué puede estar arriba de la mesa? Bueno, ellos ya iniciaron un diálogo y la verdad nos parece muy importante que se haya dado esta segunda oportunidad y poder estrellar vínculos y avanzar. Ustedes saben la expectativa que tenemos cifradas en la posibilidad de tener acceso al mercado común europeo y en ese sentido todas las instancias que Uruguay pueda aprovechar de tener intercambio con quien decide, es muy importante. Así que vamos a esperar cuando sea, no he podido hablar por diferencia horaria, a ver qué comentarios tiene. ¿Y va a participar de la sesión del próximo sábado en la Expo Prado, la ceremonia de cierre? Sí, como todos los años. El presidente viene especialmente para estar en el cierre de la Expo Prado porque luego tiene que ir a dar su discurso en Naciones Unidas, pero ustedes saben que nosotros tenemos un compromiso público con toda la actividad agropecuaria y por eso el presidente va a venir especialmente. El otro presidente, en este mismo lugar, fue beneficiado, digamos, con una bombilla de su equipo Boston River. ¿Usted corre la misma suerte hoy? Sí, pero no con el mismo equipo. ¿Cómo me pregunta? Todo el mundo sabe que soy de Peñarol, que soy mancha, ya la tengo ahí reservada, ya me estaba esperando y me voy a llevar alguna otra del mismo cuadro para regalar. ¡Gracias!